Buena loca Gilbert G.T. de este lado Un sabio me dijo que nunca cree en el amor, que eso no existía De ahí en adelante si estaba con alguien era cosa de un día Pero de que estuve contigo esa noche en mi mente decía Porque fue que tanto tome y me gustaste, escápate conmigo Que como yo nadie te lo hace mejor, pasemos una noche de pasión Que a ti te gustó y a mí me encanta como tú mueves esos piquetes Dale con todo ese loco y conmigo vete Me escaparé contigo, pero para ti yo tengo una condición Me encanta lo que hacemos pero no estoy en amor Sigamos papi en lo que estamos pero siempre con discreción Dime el lugar y la hora, vamos a hacer el amor Contigo me voy donde sea, tú dime cuándo y yo llego Lo que tú me haces a mí me gusta, me tienes loca y no lo niego Tengo ganas de tu cama, contigo la paso bien rico Pero las cosas no son a lo loco, déjame papi te explico Tengo mi jevo y eso tú lo sabes desde que yo te conocí Tú decidiste involucrarte conmigo, ahora no te pongo así Entiende que tú a mí me gustas pero tú no eres el que a mí me controla Yo voy a togar contigo pero tú sabes que no es ti sola Escápate conmigo, que como yo nadie te lo hace mejor Pasemos una noche de pasión Que a ti te gustó y a mí me encanta como tú mueves esos piquetes Dale con todo ese loco y conmigo vete Me pare contigo pero para ti yo tengo una condición Me encanta lo que hacemos pero no estoy en amor Sigamos papi en lo que estamos pero siempre con discreción Dime el lugar y la hora, vamos a hacer el amor Yo enfréname en el penado, aquí te espero fumando coach El jacuzzi ya está prendido, solo esperando que vengas tú Ya todo está listo más baby, estoy loco por comerte a ti completa Que ya tú te apache conmigo como yo de ti, esa es mi meta Escápate, mami dime que, tú me quieres ver, yo te quiero ver Ya desnúdate, te quiero comer, cuando estoy contigo me quitas la sed Me tienes loco y putrado mi negra desde el día en que te vi Mami quédate conmigo, dale bandas allí Escápate conmigo, que como yo nadie te lo hace mejor Pasemos una noche de pasión Yo a ti te gusto y a mí me encanta como tú mueves esos piquetes Dale con torres ese loco y conmigo vete Escaparé contigo pero para ti yo tengo una condición Me encanta lo que hacemos pero no estoy en amor Sigamos papi en lo que estamos pero siempre con discreción Dime el lugar y la hora, vamos a hacer el amor Buena loca Gilbert G.T. de este lado Christian Music ATN Estudios